Tengan presente que no vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria en Cataluña de los catalanes y las catalanas a decidir nuestro futuro. Fueron leyes que nos permitieron votar el 1 de octubre. Yo voté el 1 de octubre. Votaron 2.300.000 catalanes y catalanas. Y tengan presente que volveremos a votar. Volveré a votar. Porque estoy convencido de que... Y las leyes planteaban exactamente esto. Estoy convencido de que el conflicto político entre Cataluña y el Estado solo se resolverá mediante un referéndum. Si de lo que se acusan los acusados es de haber organizado un referéndum o de haberse manifestado, aquí tendríamos que ser miles. Porque fuimos miles los que participamos de todos estos hechos que hoy se enjuician. Por lo tanto, hoy en el Banco de los Acusados tendríamos que sentarnos miles de catalanes y catalanas. Yo el primero.